hola amigos buenas tardes para todos estamos acá un vídeo más pues hoy venimos a entregar una ayuda aquí con mi señora madre por ahí detrás de cámaras más bien 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 por la gracia de dios pues aquí andamos nuevamente en casa de las gemelitas cada vídeo que se hace acá es nuevo y diferente entonces pues les invito a que nos apoyen viendo nuestros vídeos pues hoy estamos acá verdad y pues vamos a hacer una entrega y ya viene el día las madres y nos adelantamos entonces ya está empezando a sonar esa música que dice no hable mal de mi mamá hay hijos que no quieren a la mamá bueno entonces vamos a ir a hacer entrega un gusto saludarles a todos un saludo a todos a todos un saludo para maría y su hijo alejandrín y un saludo para mire para mí vamos a ir a ver que estoy haciendo una doña julia vaya papá aguanta a mí ya me sigue un perro buenas tardes doña julia buenas tardes doña eva bien por la gracia de dios buenas tardes gemelas buenas tardes manuelito y el firulais le pican le pican las pulgas pues si entonces hoy venimos a petición de señor beatriz a petición del señor beatriz venimos hasta acá mira doña julia esto le mandó esto le mandó Beatriz Corona mira otra vez se acordó de mi doña Beatriz que Dios la bendiga y la bendiga donde quiera que ande todo sea para bien de ella porque no le ruego yo le ruego a Dios por ella porque solo ella se acuerda de mí ajá y a todos los suscriptores da porque ellos siempre han estado conmigo pero le doy gracias a Dios ahorita pero solo ella se acuerda solo ella se acuerda ahorita de mí solo ella se acuerda ahorita de mí y don Manuel y don Manuel que siempre él está presente un saludo para don Manuel y su esposa un saludo para don Manuel y su esposa y todos los suscriptores si ajá si mira doña julia todo esto le mandó Beatriz ay a Dios se lo paga y nos dio esto 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 era el trabajo de ir a comprar las cosas lo fuimos a hacer mira a Manuelito lo que te traje Para que todos tengan ahí mira para que le eches al complex vayan a tener un pañito aquí le vamos a dar lo que más le gusta doña Julia este una sorpresa de plantas ah no ese no ese jajaja Alega esta ñajulis. ¿Qué es lo que más le gusta a usted? Con queso. Ya no tenía. Pongan el bañito. Consomé para que le brinda bastante. Sí, Dios se lo pague. Le traje su azúcar. Sí, Dios se lo pague. Una suma seca. Es que a usted le gusta. Dios se lo pague, ya no tenía. Echar tortillas. Sí, Dios se lo pague, que Dios bendiga. Beatriz. Beatriz. Sal. Para que cuando ya no tengas comida, coma tortillas con sal. Con sal. Tortillas con sal. Con azúcar y sal se hace un suero. Sí. Y arroz. Ya que tiene su arrocera rapidito. Sí, bien se lo pague. Se está cargando de bien. Es lo que yo más como. Sí. Le traje sus pastas, miren. Ay, ahí se lo pague. Y... Codito. Codito, no, no. No, bien. Conchitas. Conchitas. Cuando hagan su caldito de pollo. Sí, ese lo pague. Sí. También le trajimos... Naturas para los estallos. Salsita naturas. Ajá. Este lo pague. Y pues acá le vamos a presentar los más caros de... ¿Qué es? El jabón. El jabón. El jabón. Le trajimos todo grande, ¿verdad? Para que le rinda. Ajá. Lo voy a poner por aquí. Para lavar trastis. Para lavar trastis. Para lavar trastis. Para lavar trastis. Le trajimos cloro. Ajá. Para que dañe los patos. Y esto es lo más caro, miren. Sí, eso sí es eso. Es lo que le sube. El precio. El jabón. Esto también. Hoy le trajimos una grande, miren. Sí, Dios se lo pague. Para que le rie. Para lavar esos pantaloncitos, miren. Sí. Para que huela su ropa, miren. Sí, Dios se lo pague. Para que huela su ropa, miren. Sí, Dios se lo pague. Porque está sellado. Sí, pero. No vamos a estapar. Y también. Su. Esto para que huela la ropa. Sí. ¿Sabes qué pensé yo? Ajá. Y una vacina era la que traían ahí. No sé. No. Son champús. Son champús. Dios son jabones. Es el mejor regalo del. Sí, una cajita que nos dieron. Para que. Para que no haga reolor. Olor a jabón. Sí. Entonces. Ahí, señor Beatriz, ya esto ya se está entregando. Lo más que todo ya se entregó. Sí. Se lo pague. Ajá. Porque cuando vean el video quizá ya estemos en casa. Sí. Y eso lo pague. Ahí. Ahí. Ahí van a mostrar eso. Ajá. Para ver cómo. Cómo quedó. Sí. Cómo quedó y. A ver. Qué dicen. Al llover ya siembra. Sí. Ya se puede sembrar. Ajá. Llueve ya viene. Ya viene el agua. Ajá. El que sea forrada con nailo le digo. Sí. Entonces hay que comprarle nailo. Nailo. Jajaja. Como ella dice forrada de nailo. Como ella dice forrada de nailo. Ajá. Vamos a aparecer en los videos ahí de que. De que digan. Personas que obtuvieron lo que pidieron. Sí. Jajaja. Forrada de nailo. Veatriz. Entonces vamos a hacer entrega también. Del vuelto. Ella me pidió que le comprara 400 de. De víveres. Y. Fue el 200 de. Que le diera verdad. Pero. Sí. Como todo está caro. Este se pasa. Aunque uno no quiera. Sí. Se pasa todo. Entonces. Ella mandó 600 quetzales. Acá se puede ver. Mandó 600 quetzales. Se gastó. 441.51. En víveres. Y sobraron. Uy. 158.49. Entonces. Voy a mostrar también. Lo que se gastó. Todavía le quedó para. Pollo. Para. 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 2. Ajá. Yo. Más que de ahí quedó. Ahí. Le voy a hacer la entrega aquí. Doña Julia. de sus 140 159 58 100 50 51 52 53 50 50 50 50 50 50 50 53 54 55 56 50 50 yo preguntándome por las fichas y mi mamá compró esto ¿cuánto le costó? 5 5 entonces sería vamos a ver si perdón amigos es que si nos gusta hacer bien legales verdad entonces 150 151 152 y 153 con 49 centavos pero como no hay 49 centavos se le da 50 ajá entonces una disculpa ajá que yo como iba a quedar sin mi agua doña Julia no porque no se tenía que desatar cuanto era ajá y adiós primero que ella siempre está pendiente de nosotros y a ustedes también que al nomás que ustedes reciben algo luego corren y me lo traen pero mientras no reciben nada pero ni a ver me vienen tan siquiera como dicen voy a ir a ver a la viejita ajá ajá no porque encima no tiene comida ajá no tiene frijoles ajá no es que sinceramente estamos bien lejos ajá estamos lejos si pudieran ayudarme con un granito de arena para poder ver como hago con mi casita porque yo soy pobre no tengo como para poder ver si traslado a mis nietos ahí en que sean una casita pequeña pero ya estar seguro que no se me ayudan sí 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 sí